A continuación, en sus marcas, un espacio en el que podrás conocer todo lo que hay detrás de las marcas. Relaciones públicas, engagement, imagen, identidad, reputación, en sus marcas, con Cecilia Herbas. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa en sus marcas. Hoy estamos con un invitado especial, ex alumno de la universidad, docente nuestro y famosísimo en las redes. Estamos con el doctor Javier Flores Ledesma. Javier Flores tiene una cuenta, a ver, estábamos haciendo cuentas hace un momento. Tenía 500.000 más o menos seguidores en TikTok, 270 y algo en Instagram y ¿en qué otra red tiene cuentas? 138.000 en Twitter. 138.000 en Twitter. Doctor, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto primero? Buenos días. Con esfuerzo, dedicación y muchas ganas de enseñarla, ¿verdad? Ok, sí, perdón. Yo me la he educado, no le dije bienvenido. Bienvenido al programa. Muchas gracias por acompañarnos y hacerse tiempo para este programa. Cuéntanos un poco, ¿cómo empezó a trabajar en el tema de redes sociales? Usted, de lo que yo sé, era estudiante nuestro y era ayudante de cátedra de farmacología. Correcto. Entonces, yo empecé realmente, como tú lo dices, en ese punto que era ayudante de cátedra, pero a mí la necesidad de llegar a todos mis estudiantes fue lo que me llevó a hacer contenido en redes. ¿Ayudante de cátedra cuántos años? Uy, fueron como cuatro o cinco años, el doctor Luis Alberto Mena, que realmente todo lo que he logrado realmente es a raíz de él. Ok, ok. Y entonces, ¿qué empezó a hacer? ¿Quería llegar a más estudiantes? Te explico. Entonces, yo era como que el único ayudante para casi 120 alumnos. Wow. Entonces, una materia un poquito pesadita. Sí. Entonces, el tiempo, la verdad, no me daba. Entre ser estudiante, ayudante y mi vida personal y estudiante de medicina, no me daba para poder llegar a tantos estudiantes. Y dije, chuta, tengo que coger una forma para poder llegar a todos. Ok. Entonces, comencé a hacer videos. Que si tú de mis primeros videos son pauperrísimos. ¿Con celular? Con una cámara y un marcador de agua de computadora que era fatal. Pero servía para grabar y los chicos entendían en esa época con eso. Entonces, para decirte como que son unos cuatro o cinco años, aprox. Ok, ok. Entonces, a raíz de eso, antes que pedí el boom de redes sociales y demás, yo comencé haciendo eso y como que me gustó. Los estudiantes les gustaron bastante. Me buscaron a buscar otras universidades. Aún con este tema como de crear el contenido no había, pero ya comenzó a haber ese boom de A. ¿Usted se les enviaba por WhatsApp? Yo les enviaba los videos como que grababan. ¿Los subía a la plataforma? A plataforma no, a YouTube. Ok. Con un link oculto. Entonces, se los mandaba a ellos y oía que tenían full vidristas y yo wow. Y sí servía. Se notaba la diferencia de notas después. Ah, ok. Perfecto. Porque eso es importantísimo también. Que este contenido realmente pueda ayudar a la gente que lo necesita y para quien uno está haciendo. Correcto. Y después, ¿cómo siguió las redes? La verdad es que después hubo este boom en Ecuador y también en Latinoamérica de que habían como que creados de contenido y demás, este tema de influencers, etcétera. Que realmente yo quiero diferenciar las dos cosas. Influencer es el que va y, como dice la palabra, influye que hagas algo, ¿no? O que compres algo, que hagas algún tipo de actividad X. O que te recomienda. Ajá. En cambio, el creo de contenido es alguien, por ejemplo, como mi línea educativa, que es yo creo el contenido en enseñarte algo y tú lo consumes. ¿Y usted cree que un creador de contenido no es influyente? Depende del punto de vista que lo hagamos. Sí, un poco, ¿no? Porque realmente influir, se influye en la vida de las personas, se influye en el tema y cuando uno crea contenido, cuando crea contenido educativo, está con un tema importantísimo. Sobre todo si su público son estudiantes. Claro. Ese punto de vista, ahí me la ganaste totalmente. Ahí tienes toda la razón. Ahí tienes toda la razón. Sí, sí. Ok, doctor. Y entonces, ¿cuándo empieza este boom? ¿En qué año empieza usted a subir ya sus contenidos a redes sociales? Porque primero eran sus estudiantes. Ajá. Hace unos cuatro años fue que comencé a hacer esto. Un año antes de la pandemia, realmente. Ok, 19. 2019, correcto. Ahí ya como que dije, oye, aquí como que una oportunidad, vamos a explotar. ¿Cómo se da cuenta que hay esa oportunidad? Porque a la nada un día... Si eran links ocultos que sus estudiantes le decían. Es que sabes que después pasé al punto de que había que en Instagram habían esto de los memes. Dije, ¿por qué? En vez de memes y contenido, tal vez... Todavía hay, doctor. Todavía hay. O sea, a mí me encantan los memes. Ojo, no tengo nada en contra. Pero vi que había contenido como que más sutil. Dije, ¿por qué no hace contenido educativo? Ok. Por lo tanto, sí que un día me acuerdo que desperté que tenía que ser de 3.000 seguidores en la cuenta de Instagram. Wow. Y de la nada tenía 17.000 yo. Ok, ¿qué pasó aquí? Entonces, estaba asustado porque tenía full mensaje y demás. No entendía qué estaba pasando. Dije... Ya no eran estudiantes. Ya no. Nada más de esta universidad. Ahí me aconsejo que hay gente de Colombia, de Costa Rica. Me acuerdo y dice, ¿qué hace Costa Rica aquí? Colombia, entiendo, porque está como que arriba, ¿no? Claro. Pero Costa Rica. Vecinos. Ajá. Entonces dije, bueno, comencé a enfocarme un poco más y con el tiempo fue que aprendí un poquito, ¿no? Ok. Y a buena hora tuve bastantes amistades que se dedicaron bastante a la parte de marketing. Entonces, me asesoraban un poco en el sentido de... No es que me sean una asesoría, sino que me decían, Javier, haz tal cosa. Entonces, fui aprendiendo a la marcha, ¿no? Ok. Ok. Ahora, pero doctor, usted empieza con su cámara, me dice. Que con una cámara. Entonces, empieza a crear contenidos ya cómodos. O sea, si eran los memes, los podía hacer en cualquier aplicación. Pero de ahí, cuando se grababa, ¿qué? ¿Usa su celular? Ok. Al día de hoy ya no. Pero en esa época es lo que yo siempre le digo a los que quieren comenzar a hacer contenido de cualquier tipo, educativo más que nada, que es el que yo me especializo, por así decirlo. Digo, no necesitas como que un micrófono de alta calidad, no necesitas tener el mejor celular del mundo, sino que... Todo un estudio, ¿no? No, para nada. Tienes que tener las ganas y si tu forma de enseñar es buena, a la gente si te hace un papel y un lápiz grabado con el pésimo audio del mundo, la gente lo va a ver y lo va a escuchar, porque es bueno lo que estás haciendo. Ok. Entonces, esa es la cosa. O sea, no tienes el mega equipo. La gente dice, no, es que yo no tengo las luces, lala. No, no, no. Empieza con lo que tengas el día de hoy. Y sobre la marcha vas mejorando. ¿Qué es lo que yo he hecho? O sea, me comenzó a salir como que tal vez ciertos, digamos que ingresos extra y yo lo único que hice, en vez de gastarlo en un viaje, que también lo hice, ¿no? Me comencé a mejorar mis equipos. Entonces, al día de hoy ya, pues sí que sí manejo equipos de alta calidad, un equipo de edición, equipo de... Ya otra cosa un poquito más grande, ¿no? Ok. ¿Y lo sigue haciendo usted solo? No. Al día de hoy ya no manejo yo solo. Ok. ¿En qué momento hubo esa transición? ¿En qué momento hubo ese de grabo yo solo con los equipos que tengo, con lo que puedo, a voy a tener ya personas que me ayuden o manejarlo en otra forma? Cuando ya vi que esto ya se hizo más una especie de empresa, cuando ya me di cuenta que yo ya era como que una marca realmente. O sea, ya el nombre de Javier Flores es la Shormacotips, ya no fue solo el doctor X de tal lugar, ¿no? Es el doctor que enseña en redes y que lo conocen y lo invitan a otros países. O sea, dije, ya eso es otra cosa. Otro nivel. Es otro, claro, ya está en otras ligas. Entonces ya cuando la gente comienza a pedirte fotos en la calle, tú dices, ok, ya aguanta, ya esto está raro. También así. Sí. Entonces, a esa universidad me pasa aún. Bueno, claro. Y está bien, ¿no? Es mi hermana Máteres. Sí, es aquí. Sí, bueno. Estamos con el doctor Javier Flores y nos está contando un poco cómo fue su historia, cómo empezó a grabar. Y bueno, nos contaba que estábamos viendo también unas imágenes que la producción del programa ha preparado y veíamos que estaba en un principio. A ver, empezó solo. Y después ya estaba y grababa en su cuarto. Ajá. O sea, la mayoría de los videos sí los sigo haciendo en la parte de mi cuarto. O sea, en un lugar propio. Sí, en un lugar propio. Pero también tengo un estudio para cuando ya quiero hacer un poquito más de producciones un poco más pesadas. Ya con pantalla verde. Las cosas un poco más elaboradas. Claro. ¿En qué momento? Esa era mi pregunta. ¿En qué momento cambia eso y tiene personas que lo pueden ayudar? Claro, porque ya me di cuenta que entre el tiempo de ser doctor y también ser docente no me daba, pero también quería yo mejorar la calidad de mis videos y del contenido que estaba haciendo. Ok. Porque las cosas van evolucionando. O sea, uno puede hacer contenido como que súper sutil y súper simple, pero si uno quiere subir la calidad y también seguir creciendo, ya uno tiene que también hacer una inversión propia. Ok. Está bien. ¿Y cuántas personas trabajan con usted ahora? Cuatro. Cuatro. ¿Qué son? Dos editores. Dos editores. Dos, un community manager y un manager como tal. O sea, un manager con agencia que se encarga de las marcas como tal. Ok. Y entonces ya no maneja usted directamente algunas cosas. Básicamente lo único que yo hago es dedicarme a la parte creativa, a la parte de grabar, a investigar, lo que haya que hacer. Y eso me encargo yo. El resto se va. Ok, perfecto. Y ahora, bueno, estamos viendo en la pantalla. En la pantalla, esto es dentro de la universidad, en una de las ferias de farmacología, ¿cierto? La primera que hice. La primera. Y sabes que yo le agradezco mucho a la universidad. Ojo que, aparte que es mi universidad, que yo la amo con todo mi corazón, que siempre me han apoyado con este tipo de ideas. O sea, realmente me dicen, Javier, ¿tienes tal idea? Sí, por favor, hagámosla. Manda el correo, literalmente. Yo, perfecto. Y ese tipo de cosas como las ferias. ¿Qué fue eso? A ver, cuéntenos. La feria de farmacología realmente se le hizo diferente a las otras. Ok. Porque los propios estudiantes tenían las ganas de enseñar un tema tan importante como antibióticos. Ok. Ya, pero me dijeron, doctor, pongamos las temáticas. Y yo, ¿cómo temática? Como un tema Breaking Bad. Y yo me acordé de otras ferias de otro tipo de cosas, no universitarias. Y dije, ¿sabes qué? Me parece buena idea. Hagámosla. Ok. Entonces, y fue un éxito, o sea, fue un boom. La gente se acercó, demasiada gente. Vinieron colegios a la feria. Ah, ¿sí? Perfecto. Y fue algo que, la verdad, yo creo que lo más orgulloso que estudie es eso. Y sobre todo porque es que los estudiantes se involucran. Se involucran. Eso iba a preguntar. Uno como docente tiene como esta, uno puede explicar la parte teórica. Cualquier docente de matemáticas, ciencias, no sé, la disciplina, que sea. Yo creo que el éxito. ¿Cómo logras ese enganche? Yo creo que el éxito es que los estudiantes se dan cuenta cuando uno también vive la docencia con ellos, se nota que se emociona cuando los ven y le dan la dedicación realmente. Y es como yo les digo siempre a ellos, a mí mi prioridad, a pesar de que tenga redes, a pesar de que sea médico, a pesar de lo que sea, para mí mi prioridad son ellos. La docencia para usted. O sea, los cuatro meses del semestre que duran realmente, los cuatro meses medio. Sí, el semestre. Ajá, el semestre. Para mí mi prioridad son ellos. Ellos saben que yo estoy aquí, búsquenme, tienen una duda, pregúnteme. O sea, para mí literalmente mi pasión es esa. ¿Y han mejorado las notas los estudiantes? Sí, realmente sí. Es que ese es el punto. O sea, yo me les digo que la nota no los representa, pero sí es un indicador importante. Exacto, un indicador que sirve. Entonces, yo siento que hay los que mejoran, los que no, y los que veo que van mal. Les digo, oye, cuéntame, o sea, ¿por qué no te fue bien? ¿Qué está pasando? Correcto. Entonces, ahí yo trato de abordar sus diferencias. Por ejemplo, este parcial se acabó. Y yo sé cómo modificar el segundo para abordar esa diferencia. Yo sé que la culpa no lo tienen totalmente. Tal vez puede ser que yo esté fallando en algo. Y hay que reconciliarlo. Somos humanos y podemos mejorar. Claro, y sobre todo tener este feedback de los estudiantes, que siempre va a ser importante como docente. Ahora, hemos visto un poco su, por decirlo, conectar la parte académica, pasarlo a las redes, hacer que los estudiantes hagan este tipo de eventos con los cuales ellos se sientan más identificados, ha tenido sus resultados. ¿Esto usted lo planteó desde que era docente o dijo, ok, ahora aprovechando un poco que conozco esta dinámica de las redes y que los chicos les interesa, lo vamos a implementar? Te voy a ser honesto. No era mi plan como que mezclar las dos cosas, pero el momento que yo entré, tanto vicerectorado como decanato y dirección de carrera, me dijeron, Javier, aquí queremos que seas tú. Haz lo que tengas que ser. Ya tenía ahí las redes. Claro, ya tenía ahí las redes. La cuestión es que cuando entré como docente. Entonces, sí, me dijeron, Javier, sé tú. Y yo dije, bueno. No se diga más. No se diga más. Vamos. Y la verdad es que los chicos, sí, porque hay muchos que realmente me sacan de ahí, de redes, y sí se nota que como que de verdad tienen las expectativas altas y yo trato de estar a la altura de sus expectativas. Claro, eso es otro. Cuando la gente espera eso de uno, ¿no? Creo que les he cumplido la verdad muy bien. Sí, sí, me imagino. Seguro que sí. Ahora, ¿qué elementos también maneja usted en el tema de las redes? Sí, entiendo que farmacología es muy extenso. Yo no sé nada de medicina. Apenas ir al doctor cuando lo necesito. No me digas eso. Sí, bueno. No es así. Agueste la honestidad de todo. Sí, claro. Entonces, lo que decía era, ¿qué elementos debo manejar para pasar esto a redes, por ejemplo? Yo creería que primero... Si farmacología es como muy extenso. Coger los temas como que uno como docente sabe cuáles son los temas más complicados. Como que sabe que dónde, entre comillas decimos vulgarmente, patalea a la gente, ¿no? Ok, ok. Entonces, empezar por esos como que hot topics, como se les llama, y explicarlos de una forma que sea natural. O sea, no tratar de hacer la típica, buenos días, buenas tardes, que tal cosa, estamos en curso tal. No. Ser la forma más orgánica y natural posible. Ser lo más yo posible. Claro. Para conectar con la gente. Porque si alguien ve algo genérico, como que muy técnico, no va a conectar. No, además se va a hacer más complejo. Este, hay mucho, pasa mucho en la docencia, ¿no? Mientras más meta el lenguaje, como le decimos nosotros, mientras más palabras sofisticadas o uses o términos así, piensas que esto puede mejorar. Pero realmente esto choca con los estudiantes. Claro, no conecta. Es la cosa. Uno tiene que buscar... Ok, pero no conecta en las redes, no conecta en el aula. Ambos lados, ¿sabes? Es que esa es la cosa. En ambas partes. No conecta en la vida. En la vida como tal. Sino que uno, como siempre les digo a mis estudiantes, se entiende de esta forma, ahí lo digo con mis palabras, pero técnicamente se tiene que mencionar así. O sea, les digo una forma que para ellos es totalmente digerible, total. Pero también, obviamente, les digo las partes técnicas, porque el de mañana, Dios quiera, estén en un congreso, tienen que hablar así. Por supuesto. Si tienen que escribir un artículo científico, lo tienen que hacer adecuadamente. Pero a mí nada me sirve que entiendan para el artículo científico, pero no entiendan para la vida para aplicarlo. Claro, sobre todo en una carrera como esa. Y sabes que aplica para todas, según yo. Sí, la verdad es que sí. ¿Y cuántos años ha dado clases hasta ahora? Como ayudante, como ayudante más docente, bueno, ya serían mis siete años ya. Siete años, ya es bastante. Sí, desde que tengo 20 años, tengo 27. Desde que tengo 20 años yo comencé, digamos, como ayudante, ¿no? En la docencia. Sí, y siempre quiso ser docente. Sí, toda la vida. Eso sí, el momento que toqué la ayudantía y dije, esto me gusta. Esto es. Aquí soy, aquí pertenezco. Y quería hacerle también una consulta. ¿Cuándo empezó o qué tipo de elementos, digamos así, o qué tipo de conocimientos ha adquirido en este camino? Que obviamente ya no son de medicina, sino de producción de contenido. Realmente aquí aprendí bastante en la cuestión de poder saber editar, de poder saber el tema de luces, poder saber el tema de cámaras, saber el tema de audios. ¿Y lo hizo solo o fue ahí tutorial o alguien? A punta de tutoriales de YouTube. YouTube. Y la verdad que tuve bastantes amigos que se dedicaban bastante a este rubro, realmente del colegio. Ah, ok. Perfecto. De la cuestión de marketing, de producción. Entonces, me decían, oye, pero pongo esta luz. Oye, pero pongo esta luz. Claro, el tema de las luces para mí es lo más. Uno creería que la luz es demasiado importante. Claro, claro. La luz es súper importante y en realidad te da aquí y tenemos a nuestros súper iluminadores. Sí, 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 equipazo. Bueno, y una de las preguntas que hizo Ronald, que es productor del programa, era ¿por qué Pharmacotips? La verdad, como le decía a Ronald, aquí no hay una mega historia, por si acaso, no tengo una espartete altísima. Literalmente un día un estudiante me dijo, ah, ese es un tip farmacológico. Y yo, mmm, mejor Pharmacotips, ¿no? Entonces, así me quedé y me quedé con ese, como que, ese, tuvimos que ese gancho durante mi vida en día. Y cuando ya dije el nombre, que lo hice en la página de Instagram, dije, mmm, Pharmacotips. Y dije, y lo puse. Así. Ok, ¿y ese ha sido el nombre siempre? Sí, lo que se cambió en su época. Eso es lo que Ronald ya me preguntó y le dije, pero la verdad es que... Claro, ¿por qué no su nombre, que es lo que él consultaba? Porque realmente yo creía que la cátedra de fármaco es lo que, como que me ha catapultado a las cosas el día de hoy. Y la verdad que siento que aún no he llegado al objetivo de explicar esta materia tan complicada a todo el mundo como quisiera. Ok. Ajá, como que hay bastante gente que se dedica a usar las redes en tema de fármaco para vender. Sí. Pero yo me dedico más que nada para enseñar y explicar cómo eso puede ayudar. ¿Cuál es el siguiente objetivo en redes? El siguiente objetivo en redes. Es una pregunta muy buena. Realmente, al día de hoy, mi objetivo no son el número de seguidores. O sea, ya esa cuestión la he aprendido hace rato. Ya, la cuestión a mí ahorita lo que me interesa es poder ir a diferentes partes del mundo y explicar este tema tan importante en la cátedra. Pero las redes son el medio principal. Claro, mira que al día de hoy, gracias a Dios, ya he ido a Chile, he ido a Perú, casi he estado todo el Ecuador realmente. Y ahora en octubre me voy a México y a El Salvador y a Guatemala tal vez. Ok. Entonces, ya he comenzado a dar acceso de ir a otros países. Pero, ¿cómo exposiciones en el tema de farmacología o cómo dentro de las cuentas? O sea, voy como ponente para congresos, eventos académicos, marcas invitan a temas de exposiciones, netamente congresos académicos. Entonces, es como dar clases, pero en otro país. Sí, ok, perfecto. Ahora, ya hablamos del equipo que tenía, de los conocimientos un poco. ¿Qué más necesita saber en el tema de redes? O sea, ya me decía que tiene un equipo de cuatro personas. Aprendió iluminación. Es que mira, sabes que todo esto va de la mano que yo te digo. La parte de producción es importante, pero yo lo creé secundario. La cuestión es hacer un guión, por el amor a Dios. Básico. Paso número uno. Sí, lo primero que tienes que hacer es un guión. Ok, retomemos, perdón. Bueno, retomemos la pregunta que estaba haciendo. Vamos paso a paso. Si un docente que no es de fármaco, me imagino, alguien de odontología o un veterinario, quiere hacer contenido educativo, ¿por dónde empieza? Primero, pierdan el miedo. O sea, de salir en la cámara. Respiren y digan, tienes que salir porque la gente conecta cuando ve a una persona, se siente más familiarizado. Lo segundo, no necesitan tener mejor producción del mundo. Pueden grabarse enfrente de una pizarra, cogiendo un papel, grábenlo así, como sea, pero empiecen, o sea, no importa. Y tercero, tener un guión. Lo importante es tener un guión y un orden. Por dos razones. Uno, porque no te vas a estresar grabando y diciendo, ah, mejor haré que esto después. Claro. Y lo segundo, va a tener... Para ordenar las ideas. Va a ordenar las ideas, va a tener sentido lo que vas a querer transmitir. Claro. Y no se necesita como un super guión de, wow, voy a aprender a escribir. No, es el orden de tus ideas. Yo lo que hago es eso. O sea, yo para todos los videos al día de hoy que hago, prefiero un guión porque sé que así no me voy a estar trabando. Ah, que esto es mejor después y me voy a estresar. Y es peor. Ya, ok. Y de ahí, a grabar. Claro, y de ahí ya lanzarse a grabar. Ahora, si uno le quiere meter más producción, ya depende de cada uno y sus posibilidades. Pero para mí eso es lo que tiene que tener una persona para hacer contenido, sobre todo educativo. Puntal. Ok, pero una vez que termino de grabar, ahí viene el tema de las redes. Lo subo. ¿Dónde lo tengo que subir? Lo pauto. ¿Usted alguna vez pauto? Que yo recuerdo, no. O sea, no. No recuerdo haber pautado. Yo personalmente no. Alguna vez creo que dimos un curso con una marca, me parece, que lo pautaron ellos, sí. Ah, ok. Ajá, pero yo no. O sea, la cuestión es que... Ha sido crecimiento orgánico todo. Correcto, pero es que a eso voy. O sea, no pueden esperar que porque un video tiene tres likes, uno se deprima. Sino que tienen que ser constante. Es que lo importante es la constancia. Ok, perfecto. La constancia. Hasta que eventualmente va a pegar. O sea, tengan fe de que... Encuentre ese espacio, ese mercado, digámoslo así. Para poder, ese nicho, para poder llegar. Ok, y entonces, una vez que lo subo a redes, terminé ahí mi trabajo, ¿qué más? Debe ser un docente. El mejor consejo que les puedo dar a cualquiera que quiera empezar aquí es que entiendan lo siguiente. Cada red social cumple un papel diferente. Es entender también esas redes. Ajá. TikTok es para exponerse. Eso es exposición total. Sí. Y a Instagram es para fidelizar a las personas. La gente que le caíste bien en TikTok te va a salir a Instagram. Ajá, es verdad. Y si quieres intercambiar conocimiento científico, es Twitter. Ya, por ahí está también Facebook, lo demás. Pero esas son para mí las tres top. Claro. Ok, perfecto. Puedes ya tener tu página web si eso es necesario. Ahora, ¿es importante, cree usted, en este momento, que tenemos estudiantes que están 100% en pantallas? ¿Es importante que el docente tenga esta apertura para poder exponerse así en redes? Yo realmente les digo a mis compañeros docentes, porque créeme que también me molestan en buen sentido. Yo digo que no. Eso depende de cada uno. Porque si a uno le nace hacerlo, le va a ir bien. Pero no es una obligación de. Porque el docente tradicional también funciona. Es como decir que el boca a boca ya no funciona. Claro. Eso es. Eso es invalor. No es cierto. Va a funcionar siempre. Pero yo digo, lo ideal sería que la mayoría pueda, porque también sirve para que sus estudiantes estudien más. Por ejemplo, lo que yo hago es que mis estudiantes vean mis videos para las clases, ven mis clases y estudian para las clases. O sea, por todos lados van a aprender. Claro. Sí. Docencia total. Pero si quiero tener nuevos mercados o si un profesor quiere promocionarse. Ah, total. Por ejemplo, como su carrera o está buscando otras opciones. Por ejemplo, también las redes. Claro, que no se vende la católica, pero sí, correcto. Sí, por supuesto. Ahora, doctor, ¿cuándo usted cree que esto ya debió haber subido? Por ejemplo, sé que usted también tiene un podcast. Ah, ya. Entonces, ¿cuándo pasó a la idea de podcast y de conocer? Porque vi un programa, vi un programa de una doctora mexicana que entonces hablaba un poco sobre su posición o que ella no quería hablar de temas políticos, porque obviamente esto es, y sobre todo cuando es salud, salud pública, cosas que sí pasan, que sí la veía, creo que era un tema de quimioterapia o cosas así, y sí estaba. ¿Cuándo ya pasa usted al podcast? ¿Cuándo dice, ok, esto es lo que voy a hacer? Es que, ¿sabes qué? El tema del podcast es muy interesante porque, mira, aquí hemos aprendido full. Entonces, para empezar, que las personas que entrevisté en el podcast son personas que yo vi cuando era estudiante. O sea, ellos son más creadores de contenido con más tiempo, médicos que han hecho esto hace 10 años, hablamos de eso. Eso es lo que yo admiraba y que al día de hoy ya puede decir que somos colegas y hasta amigos con algunos, para qué mentirte. Pero aquí es lo importante diferenciar. Yo me dedico al contenido académico en el área de medicina y una que otra vez puedo dar un tip de salud. Ese es mi área. He visto que también he hablado sobre inteligencia artificial. En la aplicación de la parte de la docencia y la medicina, que parece espectacular por ese caso. Pero ahí que tú me veas a mí al día de hoy hablando de política, de otros temas que realmente no, porque yo creo que la posición que tengo otra vez ahorita es muy privilegiada y hay gente que literalmente tal vez sí me vaya a hacer caso, pero no implica que mi opinión sea la correcta. Ok, es la responsabilidad. Ajá, entonces hay gente que tal vez la comparte esto de como que respetar y que la gente piense lo que tenga que pensar, pero yo soy de pensamiento crítico, tú tienes que decir esos temas, yo no tengo que meterme ahí. Yo me dedico a enseñarte esto, pero esto nada más. Y esa especialización es la que también un docente debería tener si quiere que sus contenidos también puedan tener en redes sociales. Claro. O sea, sigue, vamos a la parte educativa. Claro, es que yo al ruido del morbo no me gusta y de las poemas tampoco, me gusta la parte netamente de docencia. Ok, bueno, hemos estado en este interesante programa que se nos ha ido rapidísimo con el doctor y los esperamos. Muchísimas gracias doctor por acompañarnos. Seguimos revisando sus cuentas y vamos a ver cómo va avanzando todo también. Muchas gracias. Ok, nos vemos entonces en el siguiente programa y no se olviden de vernos por el canal 42 en la señal UHF y también en las redes y en la plataforma de UCSG medios. Nos vemos en el siguiente programa. En sus marcas.